¿Ah? Entonces, este fue el más económico que encontré. Este fue el hotel más económico. ¿Y cuánto pagó? Tuve que pagarlo a crédito. Me salieron casi 700 mil pesos. ¿A crédito? O sea, de bugada. Fue a crédito, porque imagínate que uno no tiene esa cantidad de dinero. Gina, ¿a cuántos meses sacaste el crédito ese? Lo tuve que sacar con la tarjeta CMR. ¿Tienes convenio con CMR? Es que, mira, ¿sabes que yo viajé por salud en febrero? Viajé a Suecia, porque me tenía que operar. Y aquí en Chile, imposible. Entonces, yo tengo dobles nacionalidades. Soy sueca y soy chilena.